Yo soy transportista ¿Qué problema está teniendo el transporte en el país en este momento? ¿Qué problema no está teniendo? Bueno, se han puesto de acuerdo para cortar varios puntos de Puerto San Martín La idea es que no haya movimientos de cargas ni entrada de personal a las plantas Sí, estamos haciendo el quilombo, haciendo el aguante ¿Y la gente que quiere pasar caminando y eso también? No, eso no Caminá lo que pase ¿Y la gente que vive en San Lorenzo, vive en Puerto y quiere pasar para su casa? No, no pueden pasar en auto ¿Caminando sí? Caminando sería de acá, se bajan en un vehículo Se suben otro allá ¿Y quién decidió eso? Eso Bueno, ya Hacemos el aguante Pero decidir que alguien no pueda pasar para ir a su casa, acá en Puerto, por ejemplo Por el puente Reconquista El puente está roto el puente, no se puede pasar por la tormenta que hubo No, por el Reconquista o lo mero Manzi, digo En Manzi sí pueden pasar Ah, sí, ahí sí ¿Eso no están cortado? No, 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 lo que están cortado es para los transportes, todos los autos acá, para que la gente no vayan a transportar, así en fábrica, todo eso Ah, pero en la ciudad pueden pasar tranquilamente Es que se cortan a nivel fábrica A nivel, pues, es una corta a nivel fábrica ¿Y hasta cuándo es el corte? Son 24 horas Hasta las 0 horas del martes, o del miércoles, las 24 horas del martes Bueno Vamos a ver Durante el día hay mucha gente, proveedores o gente común que va a querer salir y entrar por acá Y hay gente del otro lado, por ahí mitad que no, querían pasar y no, no la dejaron pasar ¿Y la gente de Aldao? Por eso, la gente de Aldao, no pueden pasar por acá La gente de Aldao pasaría por el puente Chileno La única opción que tienen, después está todo cortado, también perdí El puente Chileno, no sé si está bueno Sí, se fue bueno, ahí está Pero, o sea, si... Tenía un pozo en el medio ¿Y qué tienen previsto hacer en casos de emergencia o...? No sé No, no tiene nada previsto Así que la gente de Aldao no puede venir hacia la ruta 11, porque está cortada la ruta 18 De los dos lados del puente, por lo que ve Y... y bueno, corte en la autopista no está previsto, ¿no? No, por ahora no Bueno Bueno, gracias por las palabras Buenas noches